y con un ojo miró mi señuelo hola mis amigos pescadores espero se la estén pasando muy bien primeros días de octubre ya el otoño está aquí estamos una vez más de pesca en uno de mis lagos favoritos estoy comiéndome mi desayuno muchos dicen que la banana es mala suerte para los botes probablemente sí probablemente no yo no creo mucho en eso algo que se me olvidó ayer fue cargar estas baterías y las veníamos cargando ahorita en el camino hacia acá muy buena cajita esta ya nos ha salvado varias veces esta caja de dakota litio literalmente cargar cámaras o computadoras y en este caso venía cargando las baterías de mi fish finder porque sin ese fish finder hoy probablemente no vamos a tener un buen día ya que los peces andan comiendo aquí en medio del lago los tengo que buscar con el at the target y pues nada quédense con nosotros probablemente capturemos lovinas capturemos crappies así que ese es el plan señores agarrar unas buenas capturas para ustedes divertirnos un rato está bien frita la mañana pero va a calentar un poco más tarde muchísimas gracias una vez más por todo su apoyo y nos vamos de pesca señores chau No me esperaba el Juxer Se lo hice con la mano Toda doblada Por ave razón Wow Y se miraba muy grande en el fish find Finalmente lo hice que mordieran He visto varias bolotas Las que miré hace rato Si eran buenas manos Estaban muy muy grandes Este amiguito ya está legal Lo más correcto es llevarlo Porque se tragó esto demasiado No creo que sobreviva Es legal 10 pulgadas Vamos a llevarlo Están chiquitos Un graphe más Con el fluxitoca Hoy se le vamos a dar uso a todas las cañas Espero que haya traído tu almuerzo y tu cena Hace unos cuantos días estuvimos aquí con Teo Y con David Allá arriba andaban comiendo unas bastante grandes Esta es una buena temporada Para sacar buenas lobinas Lo más que tiene que tirar el señuelo correcto Y en este caso Aquí en este lago Las sombrías Son una chulada Ahorita la vamos a armar Y la vamos a ir a cazar Literalmente la vamos a ir a buscar Donde andan comiendo La carnada Y ahí le tiramos la sombría Viste que fácil Y este es 25 libras De floro Muy importante Tomar tu tiempo Para hacer esto Para hacer Para hacerlo Correcto Y que la sombría Te nade De la manera correcta También Que los swimbait Te queden derechitos Porque si te quedan medios Feos La sombría Te va a dar vuelta La distancia De la punta Esta A la mitad De aquí Donde empieza la curva Hacia abajo Es por lo general La distancia De el jighead Acá Cuando tú Metes el swimbait Lo que quieres Es meterlo por en medio Justamente por en medio Y justamente Cuando llegue la curva Lo sacas Esta es la distancia Donde tiene que ir El anzuelo Le salió justamente En el lomo En el lugar correcto Para que quede el swimbait Bien derechito Si ustedes Meten esto Un poco de más O un poco menos No les va a quedar bien El jighead Con el swimbait Línea de 25 Fluorocarbono Derechita la sombría Y derechito el carrete Con la caña Este es un Loose Mack Crush El naranja Y la caña También es una Loose Custom Light Esta es de 7 pies 11 pulgadas Extra heavy Moderada Rápida Perfecta para tirar Cranbase Grandísimos Para tirar señuelos Grandes Puedes tirar hasta 4 onzas Con ella Hasta 4 onzas Así que Para que miren Un poquito más De acción Que tal Si nos vamos Al otro día Donde Traje A uno de ustedes A pescar conmigo Que fue el ganador Del viaje Del skitter Y la pasamos muy bien Así que Una vez más Le quiero mandar Un gran saludo A David Fernando Con su hijo Que estuvieron acá Pescando conmigo Estrenando el zancudo Así que Vayan a mirar eso Ahorita seguimos Con la pesca Deberíamos de capturar Varios hoy Vamos a ver Pero Vayan a ver Cómo la pasamos Con el viejo Ahorita nos vemos De regreso Pum Hey, hey, hey Señores 14 de octubre Voy en camino A recoger Uno de ustedes Estoy muy emocionado Tengo todo el día Para pasarla con ellos Para pasarla bien Así que Vamos señores Bueno Estoy llegando Aquí Donde se está quedando Fernando Con su hijo Por cuestiones Más de privacidad Y de no arruinar El momento Con ellos Voy a dejar Aquí la cámara Y ya Ahorita Que ya Los conozca Se los presento Y bueno Vamos de pesca Ya encontramos Una área De confort Ya nos presentamos Ya sacamos Los nervios De un lado Porque no crean Yo me pongo nervioso También Conociéndolos A ustedes Un gran honor Conocerlos A ustedes Compartir tiempo Con ustedes Y pues muchas veces La cámara puede Como sacar Un poquito De onda La cosa ¿No? Fernando Que ahora se llama David Y con Emilio Que está ahí atrás Vamos a ver Preséntate Tu primero Viejo Hey hey ¿Cómo está Toda la comunidad? Gracias Gracias Juan Carlos Gracias Pues a todos Ustedes Que siguen El canal En especial Un abrazo Grandote A mi esposa Que pues sin ella Pues no No hubiese podido Estar acá Y pues Muchísimas gracias Nuevamente Juan Carlos De nada De nada Por la invitación Hey Emilio Hola Por favor Que le mandes A este video Mami Que ella Vea este video Y que esté muy Prado de nosotros Te amo mucho Dígale que Te la extraño mucho Ahí está Dile Te extraño mucho Mami Justamente El día que anuncié El ganador Que fue la esposa De él Era el día De su cumpleaños Y a su esposa Me texteó Y me dice Oye Me encantaría Que le llames A mi esposo Le llamé Y era su cumpleaños Así que salió Salió excelente La cosa Y pues nada Ya desayunamos Ahorita nos vamos a meter Al lago Estamos como 20 minutos Vamos a ir al lago Lanier Tirar unos cuantos señuelos Igual voy a llevar Carnada viva Por si estas lovinas No quieren cooperar Y los stripers Me quiero asegurar De que David Y Emilio Se diviertan un montón Tenemos todo el día Para meternos en problemas Con estos dos señores Vamos a disfrutar Emilio Vamos Ok ¿Están listos señores? Bueno Dale señores Vamos Muy bien No tiene dientes Agárralo No no tiene dientes Métale el dedo gordo ¿Qué es esto? No Nada Mételo Es la niñita No crees pescador Hey Date vuelta para allá Mira Mira acá El dedo gordo Mételo Y agárralo fuerte Duro Porque él es muy fuerte Más Mételo más No Tú pone ahí Ok Emilio ¿Qué te pareció El día hoy Con el señor Bass Fishing? A mí me pasó muy bien El bote fue muy cool Y El mejor tiempo Es que pasé con mi papi Y con el señor Bass Fishing Eso Hey ¿Cuánto le pagamos Para que dijera eso? Tu teléfono Se descargó todo La batería Se me acabó El teléfono Y pues por ahí Core Dogs Sí, sí Sí, sí Pero estuvo bueno Gracias Para mí Una de las mejores experiencias De mi vida Muy agradecido Con mi esposa Contigo Y pues Con toda mi familia Que siempre pues Me está apoyando Con esto ¿Tu cumpleaños? Estoy festejando Mis 40 años de acá Y soy ecuatoriano Somos de Quito La ciudad principal Del Ecuador Un saludo a todos Los compatriotas Por allá Miren esto señores Llevamos aquí Llevamos aquí Desde las 8 y media De la mañana Y son las 6 y 10 De la tarde La pesca Nos dejó de ver Un poco hoy Pero ahí están Unas cuantas capturas Que las va a dejar ir Emilio ahorita Se nos fueron varias A ti se te fue Una o dos creo Sí A Emilio se le fueron dos A mí también se me fueron dos A ver Vamos Emilio Dale Emilio Alguien abre la boca Tu papi te la pasa Emilio Emilio De la boca Con el dedo gordo Con el dedo gordo Con el dedo gordo Fuerte fuerte No puedo Si puedes Dale Fuerte 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 Ahí No puedo Matar con la papá Si puedes Si puedes Yes El otro Mamelo 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 Cálmate Fíjame 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 Estás peleando el gol Ya quichá Ya quichá Mamelo Ahí está A ver Mira por acá Emilio Déjalo ir Duro Duro Mete la mano Fuerte Fuerte Emilio Dale Muy bien Todo el día No había querido Agarrar una lobina Todo el día Ni la carna Pero bueno Nos divertimos un montón Señores Muchísimas gracias Por todo su apoyo El zancudo Está oficialmente Estrenado Por los viejos De aquí Este bote Todavía no puede Ser estrenado Oficialmente estrenado El zancudo Sin unas cuantas Donuts Estrenado 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya se apagó el buzo Compren su buzo Para salvar sus sombrías Se nos metió una ardilla viejo Aquí en la lancha Escopiando la carnadita Y mira Solo la grande falta Nos estamos divirtiendo Yo sé que aquí anda la carnada Ellas andan comiendo ahí la carnada Entonces no me tengo que mover tan lejos Así como aquí Ahí tenemos un 2 Enfrente Ahí va A ver No te corras Cobarde Ahí teníamos 2 enfrente No somos expertos Pero le estamos aprendiendo un poco a esto Ahora que ya no Ahora que cayó Ahí ya no están Ahí, 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 ahí ¿Y ves que grandes se ven en la pantalla mano? Y mira esta Se llama pirata Y con un ojo Y con un ojo miró mi señuelo Valen más vivas que muertas señores Muchas veces me he encontrado Hasta con Solo una galla de un lado nada más Y todavía andan vivas Es como uno cuando Queda vivo con un pulmón nada más ¡Gracias! Ahí van Llegaron hasta acá Siguiendo el congrejo Mira Ahí va Llegaron hasta acá Ahí va para arriba Atrás El más grande del día Creo que es el más grande del día Aún De una libra Cangrejito Rage The Striking Black and Blue Para este lago Hay muy pocos colores Que le pueden ganar A este color Ya va creciendo la cosa Papito Uy Choca la tuipa La vallada Mira Ya está Casi de las dos libras Quizás Vamos a pesarla Estamos en cero Casi las dos libras Le hace falta una onza Una onza para las dos libras Muy buena ya De dos libritas Ya si son de torneo Ya con dos libras Haces algo en los torneos Ya son diez libras en cinco Muy bien Especialmente aquí en Estados Unidos Yo sé que México Hace diez libras En dos lobinas Aquí en este lago Le metieron Las lobinas Que le dicen Las F1 Que es un Mix De una Lobina De la Florida Y una lobina Del norte Y esas le dicen Tiger Bass O F1 Lastimosamente Le hice un hoyito acá Pero Eventualmente Se le vuelve a cerrar Adiós chiquita Bueno señores Espero les haya gustado el video Ya la tormenta Se va a quedar guardada aquí Un buen día Divertido Igual también Como les digo Una vez más Muchísimas gracias Por todo su apoyo Ya cumplimos Con la misión De darle un viaje A uno de ustedes Para que viniera a estrenar El Zancudo Así que si quieren más sorteos Si quieren más rifas Por favor Comentenme ahí Y díganme Que otra cosa quieren que sortee Tal vez un viaje En la tormenta Si quieren que sortee Un viaje en la tormenta Ahorita en lo que es el otoño La pesca debería de ponerse Más y más buena Así que probablemente Podemos hacer eso Un regalo de navidad Para alguno de ustedes Que se venga a pescar conmigo Una tormenta Algo así Comentenme ahí abajo Deme una idea Muchísimas gracias por todo su apoyo Espero les haya gustado este video Y nos vemos en la próxima Bye